¿Qué es la ciudad de Guayaquil? En estos momentos, movilidad, metrovía, aerovía, transformación del aeropuerto, generación de turismo, decenas de miles de viviendas, la política de atender a medio millón de pobres con medicina gratuita, operaciones, clubes diabéticos, clubes hipertensos atendidos permanentemente con nuestros hospitales y clínicas móviles, es permanente. ¿Qué es la ciudad de Guayaquil? Bueno, el tráfico es un problema. Ahora estamos yendo a adjudicar el control automático de tránsito, como en otras grandes ciudades del mundo, a la formación de nuestros propios vigilantes de tráfico. Ya hemos concesionado con éxito la revisión y la matriculación. Estamos incrementando la metrovía a una cuarta ruta y lo vamos a hacer también en cantidad con más buses, inclusive vía articulados. Estamos por licitar el próximo mes la aerovía, que es un transporte aéreo suspendido de manera complementaria. Estamos ejecutando puentes que unen el gran Guayaquil, el cantón San Borondón y Daule con la ciudad de Guayaquil. Estamos haciendo un terminal terrestre tradicional. El que hicimos ya es uno de los mejores de América Latina. Estamos yendo a un nuevo aeropuerto para el año 2024, aunque tenemos el mejor aeropuerto del mundo en su categoría de hasta 5 millones de habitantes. Es comprender que el conocimiento es el capital del siglo XXI. El dinero se gana y se pierde. El conocimiento, si se alimenta, se agiganta y se mantiene. Pusimos equipos de computación en las escuelas y en los colegios de Guayaquil. Entregamos tablets de última generación tecnológica a todos quienes se gradúan de bachilleres. Estamos poniendo 6.000 puntos de Internet gratuito y sin cable con fibra óptica, que no la tienen en Nueva York al 100%, para que la gente conozca cómo manejar el tema, tengan el instrumento para hacerlo y lo hagan gratuitamente. Y además estamos yendo a un gobierno electrónico. Aplicando con fidelidad viejas normas, comprendiendo que hay que gastar muy poco y de suyo gastamos solo el 15% de nuestro presupuesto en empleados y gastos administrativos. Comprendiendo que hay que invertir mucho, que hay que devolverle al pueblo sus tributos en obras y servicios. Sabiendo qué hacer, comprendiendo cuáles son los problemas de la gente, siendo solidarios pero al mismo tiempo siendo efectivos. La innovación nace de tener criterio de cambiar para bien. Criterio actualizado de qué es el cambio para bien y cuáles son las actuales necesidades. Pero nace de tener dinero. La aerovía es un sistema complementario a la metrovía. El desafío es ocupar el menor espacio terrestre posible. Usted tiene un carril exclusivo que lleva 500 mil habitantes de ida y de vuelta por la metrovía a su destino con gran rapidez. Se ahorra alrededor de una hora de promedio, que es promedio de calidad de vida. La ciudad sigue creciendo. Entonces hay que buscar otras alternativas. El metro es una alternativa técnica, pero no es una alternativa económica para Guayaquil. No hay ciudad de más de un millón de habitantes que pueda vivir sin un sistema de transporte masivo rápido. La segunda, tiene que ser el que la gente pueda pagar. Porque si usted entra en el subsidio, usted puede llegar a quebrar. O a la gente, que no se va a dejar quebrar. O al municipio, que sería muy grave que quiebre. O al país, si al país subsidia. Entonces nosotros no subsidiamos el transporte. La aerovía, que va a transportar en una primera etapa 40 mil habitantes desde Durán y San Borondón, que quedan al frente de Guayaquil. Estamos separados por un río hacia la ciudad y viceversa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!